¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que nos odian? Personas que creíamos que eran nuestros amigos, o incluso nuestros vecinos. El episodio del día de hoy habla de esto, de malas vecinas. Esas mujeres que nos quieren hacer daño a través de la comida, agua de calzón o de hechizos. Ponte cómodo y apaga la pequeña luz de tu habitación. ¡Comenzamos! Agua de calzón. Relatos de brujería. Muy buenas noches. Quiero decirles que lo que me pasó fue por una mujer ambiciosa. Prefiero que queden las cosas en anonimato para evitar más consecuencias de las que de por sí ya tuve en la vida. La llamaremos Paulina. Su obsesión con mi marido llegó al punto de que él prácticamente me mata. Sé que suena raro, pero pronto entenderán el porqué de esa frase. Nos pondré de nombres Lisa y Alberto. Éramos un matrimonio joven y feliz. Apenas llevábamos dos años de casados cuando decidimos tener a nuestro primer hijo. Después de los primeros intentos, de pronto ya estaba embarazada y mi esposo tuvo una promoción en su trabajo. Así que nos tocó mudarnos a Veracruz. Un destino bonito que me gustaba mucho desde niña porque mis abuelitos son de allá. Obviamente, si estoy contando esta historia como el relato de horror que es, no fue todo miel sobre hojuelas. Para los que no son de México, quiero que sepan que existe un sitio famoso por sus brujos. No tanto la capital, pero sí los pueblos de alrededor. Muchas personas creen que, en ese sitio, habitan presencias poderosas que pueden hacer de la vida de los mortales un infierno si no se es cuidadoso con a quien se ofende. O quizás a quien le generen envidias que tengan suficiente dinero para hacer un trabajito. Llegamos a una bonita casa antigua, con paredes pintadas de cal y tejas de barro fresco, con lo que era un sitio perfectamente adaptado al calor insoportable de esa costa. Mi marido iba a trabajar en una petrolera la mayor parte de la semana, y cuando regresaba lo atendía como rey. Es cierto que pasábamos mucho tiempo lejos el uno del otro, Pero la verdad es que no me molestaba, porque nuestra relación fue así desde el principio. Recién instalados noté que una muchacha no paraba de acercarse cuando mi esposo estaba presente. Trataba de traerle postres y demás cosas que él, gracias a mis ojos de pistola en su dirección, ni de chiste aceptaba. Lo atrapaba mientras estaba podando las plantas, regando el jardín, construyendo una casita de madera afuera, porque queríamos conseguir un perro para nuestro hijo. Todo tipo de arreglos que eran obviamente producto de tener a una mujer embarazada en la casa. La chica, que no podría haber tenido más de 18 años. No entendía de razones, al grado que incluso tuve que salir yo a decirle que ya se le bajara su coqueteo o iba a tener un problema de verdad. Eso hizo que mi esposo se enojara, pero en ese momento no me dijo nada. La muchacha pareció entender un poco y se fue. Pero eso me sirvió solamente para que se escondiera entre las sombras para hacer sus maldades. Cuando mi esposo entró a la casa, estaba hecho una furia. Me dijo que fue humillante para él que prácticamente le dijera a la chica que él no tenía los pantalones en la casa. Bueno, a ella y a todos los vecinos que habían escuchado los gritos. Con las hormonas alborotadas, no saben cómo me puse ni lo que le contesté. Decir que la casa temblaba era poco. Me dolía desperdiciar esos momentos preciosos que estábamos juntos. Pero no me iba a dejar ni de él ni de nadie. Nos fuimos a la cama enojados. De hecho, él se fue a dormir en el sofá para evitar más disgustos. Yo ni pude descansar bien debido a que el coraje me llenó de arrugas y estuve dando vueltas en la cama. Con todo ese desastre, cuando amaneció, él quiso disculparse. Me hizo el desayuno y yo ya no quería guerra. Así que lo acepté y le ayudé con algunas cosas. En esos momentos, me sentía observada. Pero dejé atrás esa sensación como si se tratara de una pesadilla que se desvanece con el amanecer. Después de convivir un rato, se fue a seguir con la casita del futuro perro. Estaba empeñado en construirla solo, así que le siguió incluso bajo el sol de las doce. Para esas horas me había cansado, así que fui a tomar una pequeña siesta para evitar esas horas de bochorno. Las que han estado embarazadas saben cómo se cansa uno y ya que yo tenía la oportunidad de descansar, pues la tomé sin dudarlo. Usualmente duermo como roca, incluso bajo el golpeteo del martillo que realizaba mi esposo. Pero en esa ocasión, algo me despertó. Fue como un presentimiento. Al voltear a la ventana que daba al jardín, vi que mi esposo tomaba agua, como con hielo, con un vaso que no reconocí como nuestro. Me incorporé, pero ya no vi a nadie. Así que me volví a dormir. Ese día fue de pesadillas, de estar contento conmigo, de que al fin habíamos arreglado los problemas. Pasó a ser una especie de ogro que casi me gruñía. Decía que yo nunca lo dejaba libre, que ya estaba vieja y que me viera, toda obesa y con canas. Sabía que el hombre con el que me casé nunca me habría dicho eso. Pero de cualquier modo, me hería. Sus frases iban todas a un punto. Me iba a dejar por las buenas o por las malas. Cuando dijo eso, me amenazó con los puños. Estaba atónita. No podía creer que ese era el mismo hombre de en la mañana. Fui corriendo al jardín. Tomé el vaso que había dejado junto a la madera que estaba trabajando. Y me di cuenta de que realmente no era de nuestra alacena. El comportamiento irritable de Alberto me sacó de onda. Así que fui inmediatamente con una de mis tías. Hermana de mi papá, que vivía en la ciudad. Cuando mi esposo vio que me iba, me tiró un cuchillo que pasó rozando por mi cabeza. El cual se clavó en el marco de la puerta. Casi me desmayó, pero alcancé a salir de ese sitio a tiempo. Al llegar a casa de mi tía, le dije llorando todo lo que estaba pasando. Ella me comentó que iríamos a ver a una amiga suya que era bruja. En ese instante, me subió al auto y fuimos. Al llegar a la casa donde ella hacía trabajos, que estaba llena de ídolos de diferentes deidades, Yoruba, la mujer de notable ascendencia africana. Me dijo que una mujer estaba trabajando a mi marido. Se notaba que era una bruja muy poderosa. Pero no lo sería más que su señor, el gran Elegua, que les ayudaría a protegerme. Más porque estaba embarazada, y a ese espíritu le gustaba ayudar a los niños. Me colocó en el centro de un círculo dibujado con Tiza, rodeado de velas. Comenzó a rezar todas las oraciones en un lenguaje extraño. Y luego de que los símbolos de Tiza se perdieran en flamas verdes por unos segundos, Me preguntó si mi marido había comido o tomado algo que le llevaron. Le contesté que sí, y le entregué el vaso. Le tomó el aroma y me dijo que eso era un amarre con la llamada agua de calzón. Una forma de volver locos a los hombres por una mujer. Así que para contrarrestarlo por completo, Porque ya habían quitado el conjuro que me hacía odiosa ante mi marido, Tendría que darle a tomar una solución similar. Me dijo que le diera mi ropa interior. Me dio mucha pena, pero se la pasé. Se ausentó unos minutos y después me dio un frasquito. Dijo que le hiciera como quisiera, Pero si no quería terminar muerta bajo las manos de mi propio esposo, Le diera de beber eso en cuanto pudiera. Asentí. Mi tía quiso acompañarme hasta casa con Alberto. Pero le contesté que sería más sencillo darle las cosas si no había nadie más cerca. Ella me llevó a casa regañadientes. Cuando bajé del auto, noté que en mi casa había dos personas. Al entrar me sorprendí de ver a la muchacha encima de mi esposo, En una posición comprometedora. Él estaba fuera de sí. Simplemente no tenía sentido lo que estaba pasando. Me puse furiosa. No sé de dónde saqué fuerza, Pero jalé del cabello a la mujer y la saqué a patadas de la casa. Podía notar que mi esposo estaba embrutecido. Tenía los ojos hilos. Caminaba con dificultad. Lo que sea que le hubiera dado a tomar era tan fuerte que lo estaba dejando loco. Como pude, me sobrepuse a su fuerza. A la fecha, si me preguntas qué hice, no te podría contestar paso a paso. Solo pensé que tenía que agarrarlo y darle el remedio de la bruja. Me lancé sobre él, protegiendo mi vientre. Le doblé los brazos sobre la cabeza. Y eso hizo que enseguida perdiera el equilibrio y abriera la boca por reflejo. En ese momento, abrí la botellita para meterle todo el líquido de golpe. Con horror vi que su cuerpo se ponía flácido, totalmente flojo y caía al piso inconsciente. Sus ojos se iban para atrás una y otra vez. Lo coloqué de lado por si vomitaba. Esperé que no le fuera mal. Pero como la muchacha seguía gritando afuera, tomé el cuchillo clavado al lado de la puerta y salí. Le lancé un corte sin piedad que le cayó en el brazo. Le dije que si volvía a acercarse a mí, a la casa o a mi esposo, esa herida se la haría en el cuello. Me sentía como un animal furioso, hasta me salió ronca la voz por la furia. Creo que eso fue suficiente para la muchacha, porque se fue corriendo, gritando que estaba endemoniada. Pero bueno, si andaba buscando al diablo, creo que encontró algo peor. Una mujer realmente enojada. Esa noche mi esposo durmió como tronco. Le hablé a la bruja para saber si todo iba bien, a lo que me dijo que sí. Que al día siguiente Alberto regresaría a la normalidad, sin importar lo que Paulina le hubiera hecho. Me acosté a su lado, tranquila por la respiración que llevaba. Efectivamente, cuando mi esposo despertó al día siguiente, ya era como el Alberto amoroso que siempre conocí. Sus manos me acariciaron el rostro con el mismo amor de siempre, y se puso a hacerme el desayuno. Como era su costumbre. Cuando le pregunté si recordaba los días anteriores, me dijo que no. Preguntó si no era jueves. Justo el día anterior a que todo se desencadenara. Le confesé que no. Él entonces encogió los hombros y siguió cocinando como si nada. Cuando le conté de la vecina, él me contestó que no sabía de quién le estaba hablando. Incluso al verla por el patio. Porque la muy idiota estaba checando si nos seguíamos peleando. Él me dijo que no tenía ni la menor idea de quién era, y tampoco quería saberlo. Añadió que por alguna razón, solo el pensar el nombre de Paulina, hacía que se le revolviera el estómago. Regresamos a la casa y continuamos con nuestra vida de forma tan normal como siempre. Después de ese incidente, Alberto siempre ha sido el esposo más fiel y perfecto que pudiera desear. Me ama a nuestros tres hijos y vive solamente para su familia. De verdad, creo que ese conjuro del agua de calzón bien utilizado, como supongo que lo hizo la bruja, tiene sus beneficios. Pero por favor, no anden envidiando ni tratando de conseguir a los esposos de otras. Yo tuve suerte, pero imaginen qué horror sería tener que cargar con la muerte de una mujer inocente en sus manos. Simplemente porque sienten lujuria por los esposos ajenos. Café de calzón Confesión por Ana M Relatos de brujería Muy buenas noches, esperando se encuentren muy bien. Mi nombre es Ana, y por accidente, embrujé al hermano del que en ese entonces era mi novio, causando un montón de problemas. Creo que todos sabemos del supuesto efecto que tiene el agua de calzón en los hombres o mujeres a los que se les quiere amarrar como pareja. Es un tipo de brujería muy popular que se supone que hace que la persona amada no pueda resistirse a nosotros. Me fui con esa creencia, y como era muy insegura de mi novio Pedro, seguí una receta que me encontré en internet para realizar el conjuro. Al principio pensé que sería algo inocente, que si no funcionaba no pasaba nada. Pero conforme los ingredientes del conjuro se hacían cada vez más extraños, empecé a dudar si realmente sería algo seguro. Sin embargo, era tanta mi inseguridad con él, porque era muy coqueto con todas sus amigas, que lo pensé mucho e hice el conjuro. Ahora la cosa sería cómo poder entregarle la bebida sin que se diera cuenta. Un día que me quedé en su casa, pensé que el desayuno era perfecto para eso. Le preparé el café con esa agua, y de esa forma pensé que sería fácil que se lo tomara todo. Al principio pensaba que quizás el café afectaría la forma en que el embrujo funcionaría. Pero luego me distraje con los cupcakes que estaba preparando para desayunar. En eso su hermano, que compartía casa con él, se sentó en la cocina, y como un juego, le quitó el café de la mano y se lo bebió todo. Dijo que sabía medio raro, pero no tuvo más comentarios al respecto. Con ese gran trago, se fueron todas mis esperanzas a la basura. No podía creer que me hubiera hecho eso su hermano, y ahora no sabía qué iba a pasar con todo. Me puse muy tensa. Pensé que quizás no pasaría nada, y con ese pensamiento me fui a trabajar. Llegué en la noche a su casa de nuevo. Él quería ver unas películas, y como no tenía tanto presupuesto, pues pensó que sería buena idea hacerlo en la sala. Pedro llegaría más tarde. Lo que no sabía era que su hermano ya estaba ahí. Después de pasar el día en la universidad, él tenía novia, y por lo regular, ni me hacía caso. Pero gracias al conjuro, al llegar al domicilio, mientras me quitaba la bolsa para preparar algo con que recibir a su hermano, pude sentir los ojos de lujuria que me estaba echando. Era algo desagradable, como si quisiera desnudarme de esa forma. Luego se acercó a mí, de la forma más seductora que pudo, y me tomó de la espalda, acariciando todas mis curvas, mientras susurraba al oído palabras de amor y de cómo quería estar solamente conmigo. Pensé que era una maldición que el conjuro había funcionado, pero en el sujeto equivocado. Me golpeé la frente con el puño. Estaba pensando cómo zafarme de eso antes de que su hermano llegara, y ahora valiera 5 kilos de cacahuate absolutamente todo por lo que había hecho esa brujería maldita. Mi corazón latía como loco, mientras el joven no dejaba de besarme y tratar de quitarme la ropa. Agarré mi teléfono para ver rápidamente cómo deshacer eso, pero no encontré nada más que un comentario en un foro que decía que creía que si le dabas de beber a alguien alcohol, del que fuera y vinagre, quizás el conjuro podría levantarse, pero que nunca lo habían intentado. El joven no podía parar de decirme cuánto me amaba. Dejó de un manotazo el celular fuera de mi alcance, y ya me estaba dando sendos besotes en la piel, que eran el claro preámbulo a sus deseos frenéticos. Yo no quería nada con él, así que de ser una situación erótica, se convirtió en un tema aterrador para mí. No había manera de quitarmelo de encima. Además, cada que lo intentaba, el hombre pasaba sus manos con más fuerza sobre mi piel, al grado de incluso lastimarla un poco por la rudeza de sus avances. Como mi cuñado ya estaba demasiado prendido, le dije que con gusto haríamos lo que quería, pero que primero quería tomarme un trago. Él me contestó que me apurara, porque si no su hermano nos iba a descubrir. Asentí y puse dos tragos de ron, ambos con vinagre para no fallarle. Tenía en la alacena uno de manzana que tenía el mismo color que la otra bebida, así que pensé que sería fácil realizarlo. Recé mentalmente porque fuera lo correcto y se lo di. Como tenía prisa por poseerme por completo, se tomó de un trago la bebida y casi lo vomita, pero inmediatamente pude notar cómo su rostro cambiaba de deseo a repulsión total. Le dije que mi ron sabía igual, que quizás se había echado a perder. Él la sintió con asco y mencionó que se sentía mal. Luego se fue a encerrar a su cuarto y no salió más en toda la noche. Pudía escuchar cómo estaba vomitando el alma ahí adentro, y una vez que terminó, abría la llave para bañarse. Creo que ni él pensaba poder sentir tanta repulsión por alguien. Cuando llegó Pedro, vimos la película y todo estuvo tranquilo. En los días posteriores, el pobre muchacho no podía quitarme los ojos de encima, pero tenía una mueca de disgusto todo el tiempo. No había manera de que se le quitara por más que hiciera el intento. Incluso empezó a hablar de mí con Pedro al grado que nos dejamos porque simplemente no me iba a llevar bien con su familia jamás. Todo el asunto fue bastante triste, pero creo que me merezco que haya pasado. Después de las cosas que traté de hacer con su hermano, pues no esperaba que pasara menos. Finalmente entendí que no puedes forzar a nadie a amarte como quieres, mucho menos arriesgar a alguna persona a que pase cosas horribles. Si su hermano no hubiera tenido cierto grado de resistencia a sus impulsos, no me imagino cómo hubiese terminado esa situación. Quizás incluso podríamos estar hablando de que la situación amorosa que él quería tener conmigo se hubiera salido de control. Infraescuchas, cuéntenme en la caja de comentarios qué opinan acerca de estos extraños relatos de brujería sobre agua de calzón. Me despido no sin antes dejarles un video sugerido en pantalla. Les deseo dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.